Nuestro compromiso, amar y proteger el medio ambiente, nuestro legado, herencia verde, la línea ecológica de pinturas Tito Pavón. Hola, ¿qué tal todos? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. A pesar del parcial cambio en la postura sobre el cambio climático por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el mundo continúa expectante sobre el futuro que le espera el planeta con su administración. Reconocimiento de una verdad incómoda. Esta reunión podría marcar un cambio en la postura republicana sobre el medio ambiente. El premio Nobel de Paz Al Gore afirmó que el encuentro con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue interesante y aunque no dio grandes detalles, indicó que hubo una búsqueda sincera de un terreno común acerca del cambio climático. Estas palabras respaldan las voces de la opinión pública sobre la inclinación del magnate a reconocer parcialmente las causas humanas en la alteración climática que afecta a todos los rincones del planeta. Luego de su elección, un columnista de The New York Times le preguntó sobre la conexión de la actividad del hombre y la crisis climática, a lo que Trump respondió. Creo que ahora mismo, bueno, creo que está parcialmente conectada. Hay algo, un poco, depende de cuánto, también depende de cuánto les va a costar a nuestras empresas. Sin embargo, para los activistas, estas palabras no serían una promesa de lucha contra esta fenomenología cuando desde su campaña las declaraciones que desestiman la problemática han estado vigentes, sumadas a las decisiones que tomará una vez ingrese formalmente a la Casa Blanca. Las amenazas de Trump Reducir el presupuesto de la NASA para investigar el cambio climático, salir de manera inmediata del Acuerdo de París o Paréxit, firmado y ratificado por la Administración Obama en 2016, dar luz verde a la explotación de todas las fuentes energéticas y levantar las restricciones a los combustibles fósiles. Solo hasta el 30 de enero, día en que será realizado el traspaso de mando en la Unión Americana, y Donald Trump de su primer discurso como jefe de Estado, serán conocidas las principales modificaciones que harán las políticas estadounidenses, donde muchos vaticinan, el legado de Barack Obama solo quedará en los libros de historia. En Washington nos acompaña Javier Sierra, vocero de la Organización Internacional de Medio Ambiente Sierra Club. ¿Cree usted que Donald Trump modificará su postura sobre el cambio climático al asumir como presidente de los Estados Unidos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos esperando que, obviamente, eso es lo que esperamos, que se decida por seguir combatiendo el cambio climático en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos hace ocho años era el mayor obstáculo del mundo en el combate contra el cambio climático. En estos ocho años nos hemos convertido los líderes mundiales en este combate. Sin embargo, y desgraciadamente, lo que estamos viendo es que el señor Trump se está rodeando de la peor banda de negacionistas del cambio climático que hemos visto aquí en Washington en mucho tiempo, en casi una década. Javier, ¿las acciones del presidente Obama pueden asegurar la continuidad en la lucha contra el calentamiento global por parte de su sucesor? Esto depende mucho más que del presidente Obama, depende sobre todo del presidente entrante de Donald Trump. Si efectivamente va a seguir este legado admirable que nos va a dejar el presidente Obama. Está clarísimo que Estados Unidos ahora mismo, si no fuera por el involucramiento de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, los acuerdos de París hubieran sido prácticamente imposibles o no servibles, vaya. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora mismo el mundo entero, casi 200 naciones, se han puesto las pilas, efectivamente, han firmado el acuerdo de París, lo acaban de ratificar en Marrakech, en Marruecos, hace solamente un par de semanas, y lo han calificado de irreversible. Lo que ocurre aquí es que si el señor Trump, como estamos viendo casi prácticamente que es una amenaza, se está rodeando de todos estos negacionistas, de todos estos amigos de la industria de combustibles fósiles, decide no continuar este legado de combate contra el cambio climático, se arriesga, efectivamente, a convertirse en un pario internacional, porque el resto de los casi 200 países del mundo están decididos a combatir esta lacra. Pero si Estados Unidos llega a salir del Acuerdo de París, ¿el mundo podría enfrentar un desequilibrio climático aún mayor? Obviamente, el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París sería un gravísimo error, un gravísimo error que podríamos acabar pagando todas las consecuencias. Efectivamente, no tenemos cuatro años para seguir dudando y para seguir retrasando un decidido combate contra el cambio climático. Nosotros lo que esperamos, como movimiento ambiental en Estados Unidos, es que efectivamente el señor Trump se dé cuenta de que depende mucho de él que este combate siga siendo efectivo. Es de vital importancia, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Y, como te digo, a lo que se arriesga el señor Trump aquí ahora mismo es convertirse en un pario internacional. Estamos hablando de casi 200 países están convencidos y decididos a combatir el cambio climático. Según un estudio que hemos realizado aquí en el Sierra Club, el señor Trump sería el único líder mundial, el único líder mundial que niega la ciencia del cambio climático y la existencia de esta lacra. Entonces, estaremos muy atentos. Obviamente, nosotros vamos a pelear esto de manera que prácticamente como no lo hemos hecho nunca antes. Pero también tiene que darse cuenta el señor Trump que no somos nosotros los únicos que van a pelear en este sentido. También estamos hablando de la comunidad científica internacional, estamos hablando de los mercados energéticos internacionales. Los dos últimos años se ha instalado más energía limpia en el mundo entero que energía sucia. Y, al mismo tiempo, se estaría confrontando al resto del mundo, casi 200 países. Javier Sierra, vocero de la Organización Internacional de Medio Ambiente Sierra Club. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Estupendo. Muchas gracias. Jóvenes entre los 35 y 21 años lideran la preocupación por el planeta y buscan sensibilizar a las personas sobre la crisis climática que enfrenta la Tierra. Millennials Ambientales Fueron los integrantes de la última generación que disfrutó jugar bajo la lluvia, que visitaba los parques y amaba las tardes al aire libre. Nacieron entre 1981 y 1995 y es la primera generación que ve cómo los efectos del cambio climático han sido recrudecidos conforme pasan los días. Por eso, lideran la conciencia con el medio ambiente, la sostenibilidad y la urgencia de hacer algo por el planeta. La también llamada Generación del Milenio aprovecha los recursos tecnológicos para invitar a quienes permanecen indiferentes ante la problemática ambiental para cambiar un poco la perspectiva y así lograr una nueva cultura desde las escuelas, las universidades y los trabajos. La directora de Foro para el Futuro, Sally Curen, afirma que los pasos dados por los gobiernos para frenar el deterioro de la Tierra son significativos, pero aún hay mucho por hacer a partir de acciones que podrían parecer pequeñas como la adecuada disposición de los residuos. Cada año, por esta época, los pingüinos de África enfrentan un proceso difícil, el cambio de plumas, situación que los obliga a alejarse de los océanos y a buscar refugio. Por esto, sus crías quedan desprotegidas, miles de ellas mueren al no ser alimentadas. Ante esta situación, una organización creó hace seis años un centro de rehabilitación. Pingüinos Cada año, por esta época, los pingüinos africanos cambian sus plumas, dentro de un proceso de muda que les mantiene durante tres o cuatro semanas alejados del océano, incapaces de entrar al mar a pescar y por eso sus crías pueden quedarse sin comida. Muchas de ellas terminan muriéndose de hambre. Ante el desalentador panorama, una ONG recoge a los pequeños pingüinos abandonados de las colonias del Cao en las que viven y luego los traslada a dos centros de rehabilitación que tiene en el sur de Sudáfrica, donde se les alimenta hasta que puedan crecer y defenderse solos. La Fundación del Sur de África para la Conservación de los Pájaros de la Costa dice que, desde que comenzó el proyecto en 2006, ha salvado a más de 4.000 ejemplares. Hace 100 años vivían en la costa y las islas de Sudáfrica y Namibia, alrededor de un millón de pingüinos africanos, de los que ahora solo quedan unos 25.000, amenazados por la falta de comida en los mares que ha provocado la caída de la población en un 60% en los últimos 15 años. El personal da de comer sardinas a pequeños pingüinos que gritan nerviosos en sus brazos y tratan de escaparse sin entender lo que está pasando. Los pequeños intentan picar a sus cuidadores que les introducen con un estrecho tubo de plástico un líquido con vitaminas que les ayuda a sobrevivir. En un pequeño estanque habilitado para ellos nadan chocando unos contra otros, preparándose para volver a estar en contacto con el mar, donde pronto tendrán que buscar su alimento. Colaboradores de la Corporación Autónoma Regional de Santander en Colombia liberaron a un oso perezoso de dos dedos encontrados semanas atrás en la vía Curos-Málaga. Luego de examinar al ejemplar, confirmaron su buen estado de salud. Esta especie mostró desde el comienzo afán de regresar al bosque natural. En la actualidad, el animal, cuyo nombre científico es Choloepus of Mani, habita libremente una reserva ubicada en el municipio de Suaitá, sitio en el que los osos pueden integrarse al bosque.